La echamos acá. Hacer bolsas de basura o vender ropa en la feria. Daniela hace todo lo posible para generar más ingresos. En esta familia de seis personas han aprendido a restringirse, a priorizar gastos y han vivido el lado más oscuro de la pandemia. Lo más fuerte para mí es que de repente te falta el pan. Y tenés que mordértela. Y lo poco y nada tenés que compartir los cuatro, los cinco, los seis que somos. Y tratar de sobrellevarnos. Mis hijos no han podido meterse a internet, hacer sus tareas. Y es que no solo tener internet se hace cuesta arriba. La cuenta de la luz es imposible de pagar. Casi dos millones de pesos que cada día aumentan. No me aceptan convenios, no me aceptan nada. Entonces tengo que tener el capital completo para poder pagarlo y no puedo. ¿Para dónde? Como Daniela, más de 720.000 personas están atrasadas con sus cuentas de luz. De hecho, solo de marzo a la fecha la cifra ha aumentado en 206.000 clientes. La gente sin poder salir es imposible que pueda solventar los gastos y sobre todo si van subiendo. De una u otra forma estamos todos un poquito, más que un poquito apretados. Sí, hay personas que realmente la están pasando muy mal y que efectivamente les cuesta un poco pagarla más. La ley de servicios básicos ha evitado el corte de suministro, pero los montos se siguen acumulando. En total, 248.000 millones de pesos que eventualmente deberán cancelarse. La crisis económica ha sido un factor, pero aún así el 50% de ese monto es previo a la pandemia. Que el 57% del total de la deuda la concentran un 33% de los clientes de más altos consumos. La ley ampara a los consumidores, evitando el cobro de multas e intereses y entregando facilidades de pago en hasta 48 cuotas. Pese a esto, algunos parlamentarios de oposición proponen mecanismos alternativos. La propuesta que hicimos de crear un pago solidario en que la familia se haga cargo de una parte, las empresas que operan también asuman un porcentaje de esa morosidad y que el Estado de manera solidaria pueda ayudar también con otro aporte. Una idea que cobra fuerza en la Comisión de Economía del Senado. Mientras millones de familias buscan la forma de ponerse al día en sus cuentas, recuerde que mientras la ley esté vigente, tiene facilidades de pago y mayor número...